www.economia.com ...sobre todo en materia petrolera para evitar la serie de sanciones que ha venido incurriendo Venezuela luego de las sanciones que interpuso el gobierno de Donald Trump. ¿Qué es eso de guerra de divisas? ¿Cómo podemos explicar? Bueno, no es primera vez esto que está pasando en Venezuela, lo ha pasado a algunos países del Medio Oriente, a algunos países de Asia, que dependiendo de su situación frente a los Estados Unidos o algún otro emisor de monedas fuertes, han debido o han querido migrar la cotización de sus productos de exportación a otras monedas. Entonces empiezan las guerras de este tipo de divisas, y llámese dólares, euros, rupias, yenes, yuanes, entonces empiezan todas esas monedas a tener una participación en el mercado internacional, donde, claro, las más débiles se quedan muy por detrás, ¿no? ¿Y es válido hacer eso, cambiar...? No, completamente válido, porque uno tiene la accesibilidad a un montón de monedas en el mundo. Es normal, por ejemplo, ver países fronterizos cotizándose monedas entre ellos, por ejemplo, colones costarricenses con dólares panameños, dólares en Panamá, o en Balboas o Córdobas con Nicaragua, Quetzales, Lempiras, es normal en las fronteras, digamoslo así, cuando están muy cercanas los países, ¿no? Eso se veía también en la Unión Europea cuando marcos alemanes se cotizaban en Hungría, que son fronteras también, ¿no? Pero ahora vea el tema de cómo te ligas el resto del mundo, ¿no? Porque China, por ejemplo, que es el proveedor mundial, él cotiza sus productos en dólares y él surte a todo el planeta. Entonces, si quieres cotizar con ellos, va a tener que ser en dólares, ¿no? Y entonces, pero si, por ejemplo, Venezuela está en estos momentos transando, cambiando el dólar al yuan chino, entonces, ¿cómo se hace esa relación? Si ellos van a transarlo normalmente en dólares, también los chinos. Y claro, ese es ahí donde está el problema, y es lo que se llama un efecto de cambiario, donde uno tiene que ir, agarrar esos yuanes, ir a otro mercado, y va a tener que cambiar en dólares, entonces va a perder esa doble, digamos, doble cambio, en ese sentido. Por eso que siempre... Hablabas de debilidad de las monedas también. Claro. Por ejemplo, la moneda venezolana es una de las más débiles actualmente. No solamente la venezolana, sino prácticamente en toda Latinoamérica no existe una moneda fuerte. Nosotros, digamos, en Latinoamérica, vemos hacia Estados Unidos, donde Estados Unidos es el emisor del dólar americano, entonces, digamos que es la que rige a nivel de Latinoamérica. Si vemos para el continente europeo, la Unión Europea, con su moneda de euro, es la que ha marcado la tendencia. De hecho, países como Reino Unido, Suecia, Noruega, Escandinavos, incluso los rusos, todo lo migran a la moneda de euro. Entonces, es como la moneda de referencia. Y en Asia todavía no existe una moneda tan fuerte como euro y dólar. Puede ser los yenes japoneses, pero todavía no llega a la gran cantidad de cotizaciones que se hacen a nivel mundial diariamente. Entonces, ¿cómo sería el futuro? Hablamos de esa guerra de divisas, pero ¿cómo sería el futuro de un mundo lleno de transacciones en donde hay dos monedas mucho más fuertes que las otras? Bueno, hoy en día se cotizan 5 billones de dólares, vamos a decirlo por moneda, diario, de los cuales 45% es en dólares, 35% es en euros, y el otro 20% es el resto de las monedas del mundo. Ver que una moneda de este pool de divisas entre participar con euros y dólares lo veo muy, 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 muy difícil. Y hoy en día, por supuesto, está, digamos, ese tira y encoge de la Unión Europea y los Estados Unidos. Lo que pasa es que entre Estados Unidos y la Unión Europea existe una amistad comercial, entonces no vería, digamos, que ese tipo de divisas empiecen a hacer guerras todavía aún peores como ha pasado con otros países que han querido ser muy egoístas o egocentristas con sus monedas, digamos, un yuan o ahorita Venezuela con los bolívares. Hablas de 35%, la fortaleza también del euro que representa 20% de esas transacciones. Claro, obviamente el euro, al haberse hecho la Unión Europea, ese, digamos, esa gran cantidad de países, porque no solamente son los 19 países que utilizan el euro, sino también países que son, que rinden, que rinden pleitesía a esos países como todas las islas francesas, las islas holandesas, colonias portuguesas, que van sumando hasta 40 países en el mundo que utilizan el euro como circulación nacional. Entonces, ya empieza a haber mayor participación de esta moneda en el mercado internacional. Y este cambio, por ejemplo, volviendo al tema de Venezuela, este cambio de las transacciones que ya no van a ser en dólares, sino en otra moneda, ¿cómo beneficiarían o afectarían a, bueno, también el mercado interno venezolano? Bueno, ahí... En el mercado internacional, ¿verdad? Claro, es que ahí el tema no es tanto la moneda que reciba el Banco Central de Venezuela o el Banco Central de cualquier país, es el individuo como tal que cuando tiene que salir a comprar materias primas, no todo el mundo le va a comprar en yuanes, ni en yenes, ni le va a recibir eso, al contrario, le va a tener que ir a buscar en dólares. Por ejemplo, si alguien tiene que traer materias primas de Chile, Chile no te va a aceptar yuanes. Si alguien tiene que tener materias primas de Brasil, nadie te va a aceptar rublos o ni mucho menos uno llega a, por ejemplo, Taiwán y le va a decir, no, yo te voy a pagar en rupias de la India. Entonces van a decir, no, 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 a mí yo lo que necesito son dólares o son euros. Entonces va a complicar y aún más si la persona quiere salir como turista, tranquilamente, esas monedas solamente se van a transar en estos países de orígenes y no precisamente para vacacionar en otros lugares, tranquilamente. Hay un problema de pérdida. Claro. Bueno, muchas gracias. No, con muchísimo gusto, siempre a la orden para estar aquí explicando ese tipo de... Interesante este tema, guerra de divisas. Sí, así es. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros en nuestra sección de Economía. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más.